En los móviles Android, da igual cual tengas, más barato, más caro, más premium, siempre hay un botón oculto que nadie conoce. Y es que bienvenidos a este sencillísimo vídeo en el cual vamos a hablar de un pequeño menú, un pequeño menú oculto que es súper práctico y útil y que de hecho lleva muchos años. Yo lo comenté por allá el 2018, 2019 tal vez, de cómo activarlo y cómo tenerlo, pues eso, en nuestro dispositivo móvil. Pero pasan dos cosas, una, que nadie lo conoce y dos, que ha mejorado muchísimo. Así que sí, hoy voy a reivindicar el botón de accesibilidad o en general el menú de accesibilidad. Está pensado como para ayudar a personas con poca visibilidad o cosas de ese estilo, pero que en realidad sirve para todo el mundo porque son opciones realmente útiles. Y es que vais a verlo. En el caso de los Samsung es muy habitual, puedes o bien buscarlo o bien ir directamente a el menú de accesibilidad. Y aquí, dentro de avanzado, vamos a encontrar un aspecto que pone botón de accesibilidad. Lo podemos hacer de dos maneras, o deslizando hacia arriba con dos dedos o siempre fijo como un botón dentro de la pantalla. Yo recomiendo, si no lo precisas, que con dos dedos puedes deslizarlo y así siempre lo tienes oculto. Y las opciones que despliegas son un montón y muy prácticas. Desde activar el enlace a Windows, utilizar tu móvil como mando a distancia en la tele si la televisión es compatible. Además de un montón de opciones que te permiten, ahora sí, ampliar la pantalla, diferentes aspectos o incluso personalizarlos. O sea, hay una opción que es directamente una acción totalmente personalizada para que tú hagas lo que te dé la gana. Como digo, este menú puede estar activo en la pantalla o puedes tenerlo deslizando hacia arriba. De hecho, lo de deslizarlo para arriba depende también de si utilizas la navegación por gestos dentro de Android o utilizas los botones. Si utilizas los botones, se te activa el pequeño botoncito de accesibilidad en la parte de la barra de navegación. Pero, volviendo a los gestos, como digo, también podríamos activar aparte el menú, el botón de accesibilidad. Y este botón tiene ya como por defecto un montón de opciones bastante prácticas. Ya sea apagar el dispositivo, que muchas veces tenemos que estar con la configuración de botones para apagarlo. Pues con este botón ya le podríamos dar al menú de apagado. Podríamos también hacer capturas de pantalla, subir o bajar el volumen desde aquí. Incluso si vas en el metro o en algún momento en el que necesitas estar solamente utilizando el móvil con una mano y quieres hacer pinch to zoom, aquí también habría un ajuste para poder hacerlo desde un solo toque con el scroll del móvil. Así que opciones hay muchísimas y esto ya dependerá de cada una de las marcas. Lo he probado en un montón de móviles Android. Algunos tienen más opciones, otros tienen menos. En el caso de Samsung, la verdad que los Galaxy son muy completos en este aspecto. Pero también lo he probado, por ejemplo, en los Motorola, que es bastante parecido. Incluso tiene sus propios ajustes, como un pequeño submenú que se puede habilitar para los más pequeños de la casa. Aún así tenemos todas las opciones que veíamos antes. Todos los móviles, ya sean los Xiaomi, los Realme, los Oppo, tienen este submenú porque es una cosa que está dentro de Android y como digo, luego cada uno lo personaliza de una forma mejor o peor. Pero en cualquier caso, es algo que quería reivindicar. Es una cosa súper útil, un truco fácil y sencillo y que si no tenías, debes activarlo lo antes posible. Así que déjame en comentarios si conocías este botón, si lo utilizas en tu día a día o si conoces algún otro ajuste o así aspecto que se pueda compartir para darlo a conocer. Y espero, como siempre, que os haya gustado el vídeo y ojalá que nos veamos en muchas más en un futuro. ¡Hasta luego!